Hola amigos, aquí estamos preparando la 28ª edición del Festival Internacional de Cine de Valencia, Cinema Jogue, un evento que arranca mañana y con el que llenaremos Valencia de buen cine durante 8 días, hasta el día 28. Os esperamos todos en la infinidad de actividades, de proyecciones, de encuentros con los cineastas, esperamos que todos encontréis aquello que le pedís al cine en la programación del festival y estamos a vuestra disposición, nos veréis por las sedes del festival y estaremos para ayudaros en todo aquello que queráis conocer, para facilitaros el acceso a los cineastas, que es uno de los rasgos distintivos de un festival como este y esperemos que disfrutéis muchísimo con toda la programación. Muchísimas gracias y nos vemos estos días.